La gobernación de Santander, a través de un boletín de prensa, comunicó que en el departamento hay disponibles 47.834 dosis de la vacuna contra el COVID, para ser aplicada a los santandereanos como primeras, segundas dosis, refuerzos y segundas dosis de refuerzos. Cabe resaltar que Santander reporta un porcentaje de vacunación del 98% respecto a las vacunas entregadas. Hasta el momento, más de 1.913.000 personas han recibido la primera vacuna y la unidosis, y poco más de 1.651.000 personas han sido inmunizadas con dos dosis y unidosis, 574.428 el refuerzo y 60.502 la segunda dosis de refuerzo. Teniendo en cuenta lo anterior, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, invita a la ciudadanía a acudir a los puntos dispuestos para recibir el biológico en sus municipios y así poder proteger la salud de todos. Gracias por ver el video.